muy buenas bienvenidos a un nuevo unboxing una empresa llamada zv best me ha enviado este producto que estáis viendo antes de enseñar el producto os voy a contar un poquito sobre esta empresa y bueno esta empresa venden camiseta de fútbol camiseta de la nba camiseta de rugby de la fórmula 1 también vale estamos ahora voy a dejar en descripción página web de ellos redes sociales información de contacto y demás vale como siempre os digo así que nada os voy a enseñar ya el producto que ha mandado agentes bueno pues por aquí tendríamos lo que es es una edición especial vale que han hecho el inter de miami o en este caso como estáis viendo es azul y rosa vale y negro y nada me enseña un poquito los detalles que tiene y demás así que nada bueno a simple lo dice se ve el escudo vale el escudo es como de de caucho vale de goma como estáis viendo no es bordado y nada de eso lo tenemos por aquí el logo de adidas que también como de goma de caucho vale lo pone aquí miami tengo por aquí en la zona del cuello como una tela para que se acople mejor al cuello igualmente también las mangas vale el material es distinto la verdad aún es como es más grueso el tipo de material bueno por aquí abajo en la bajera tenemos por aquí como el escudo de miami vale como como está aquí lo tenemos también trabajo y también se puede personalizar vale como estáis viendo gente esta camiseta es una edición especial vale que ha sacado el inter de miami como también también se puede personalizar vale yo en mi caso como siempre vale pues sábado 9 y por aquí tenemos el logo de la liga mayor lee sos y nada gente la verdad que yo cuando lo vi me gustó bastante esta camiseta es una de las mejores ediciones especiales que han sacado hasta el momento y a mí la verdad que me gusta un montón además la calidad del escudo que a mí me gusta más el escudo que sea de caucho a que sea bordado vale no sé por qué una me gusta el material s y nada gente decirme en comentario que ha aparecido esta camiseta si os gusta o no y nada gente yo os recomiendo qué que os pidáis una talla más vale por si acaso nada gente yo esta camiseta la verdad que me gusta un montón como he dicho antes y nada decirme comentario que ha aparecido esta camiseta si soy nuevo vale pues suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo a traer estos productos o las novedades y demás y a los antiguos si sois a los antiguos si podéis dejar un pedazo de like se agradece muchísimo así que nada gente muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en el siguiente vídeo adiós